Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Madre, cómo te adoro Porque quiero a mi pueblo Y tú me enseñaste a luchar por él Tú me enseñaste a compartir mi pan A compartir mi amor A compartir mis sueños Yo quiero ahora compartir mis brazos Con los mismos que te abrazo Quiero abrazar a mi pueblo Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Tú me enseñaste a no matar las mariposas Que no portara las rosas Que en tu jardín cultivabas Fui aprendiendo poco a poco A querer a los demás Por los humildes Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Y porque te acuerdas Madre, que un día tocó a nuestra puerta Un niño pidiendo pan Y me hiciste que le diera Y me hiciste que le diera Aquella camisa vieja Con que yo jugaba Métras Y si eras buena cristiana Espero que tú comprendas Que la lucha por los hombres No se hace por caridad Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Tú me enseñaste a no matar las mariposas Que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas Fue aprendiendo poco a poco a querer a los demás Por los humildes, madre, déjame luchar Madre, déjame luchar Mamá, déjame luchar Somos tu pamaro Desde los tiempos de Juana la avanzadora Se oye la voz de la mujer que más nunca silenciará Es el momento de tomarnos de la mano El objetivo es que el Estado volgués por fin se transformará Y ustedes, mujeres tu pamaro Son las responsables de defender nuestra patria hasta el final Oye mujer, militante tu pamaro Hoy son ustedes la gran fuerza del pueblo venezolano Mujer revolucionaria tu pamaro Hoy son ustedes la gran fuerza del pueblo venezolano Mujeres Hey mujeres, mujeres Tu pamaro Las glorias del pueblo a pesar del egoísmo En la lucha de clases se siente el patriotismo La batalla nunca acabará rumbo al Estado comunal Para ser un modelo de patria en feminismo Y ustedes, mujeres tu pamaro Son las responsables de defender nuestra patria hasta el final Oye mujer, militante tu pamaro Hoy son ustedes la gran fuerza del pueblo venezolano Mujer revolucionaria tu pamaro Hoy son ustedes la gran fuerza del pueblo venezolano Mujeres